Ayer me morí, hoy me siento más vivo Yo me siento más vivo Abriendo mis alas, cayendo al vacío Cayendo al vacío Baby ya no me haces falta Tengo cuatro bebys, todavía me faltan Si lo tengo todo, nadie me hace falta Solo que en mi cama huele a otra fragancia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!